VIDEA NOTICIAS INFORMA Arturos Ferretería trae para ti las noticias locales El Ayuntamiento de La Piedad inauguró oficialmente una aula de medios en la Escuela Primaria José María Cabadas Además el presidente se comprometió a seguir ayudando a esta institución Creo que la educación es una de las partes primordiales para esta administración Porque en usted está el futuro y creemos que si apostamos a la educación podemos lograr todo lo que queremos Los apodos que se dieron sé que a lo mejor no son suficientes para lo que ustedes requieren Pero creo que tenemos que empezar con algo A mucha gente se nos olvidó que cualquier inmueble ocupa mantenimiento Nos hemos dedicado a hacer eso, a darle mantenimiento a la mayoría de las escuelas Despacio, ¿por qué? Porque no tenemos recursos Este año en la cuestión económica va a ser un año muy complicado Pero no por eso vamos a dejar de seguir apoyando Y voy a ver la forma de conseguir un maestro para la aula de medios Creo que les hace falta un maestro Gracias Lo que se hizo aquí en la escuela Fue con el apoyo de los padres de familia Con la gestión del director Y sobre todo con las indicaciones del señor presidente Con Manuel Estrada Medina Que nos instruyó para apoyar a esta escuela En todas sus necesidades Lo que hicimos fue Colocar cerámica En todo el pasillo exterior La parte de arriba y parte de la escalera Pintura Tanto interior como exterior Rotular la escuela porque no tenía su rótulo Entonces ya ahora sí ya está rotulada Y apoyar en lo que es la cancha Y ponerla el tablero de básquetbol Que ahora ya cuentan con él Con respecto al tema de la construcción de un aeropuerto en la piedad El presidente municipal menciona Que primero se realizará un estudio Para saber qué es lo que requiere una construcción como esta Bueno, el tema del aeropuerto Pues apoyo obviamente para todos Y lo hemos comentado Que el aeropuerto sería un detonante natural Para el crecimiento de la piedad Ahorita de momento Lo que a mí me autorizaron fue Mandar a hacer un estudio Que es un estudio de mercado Donde No estamos hablando exclusivamente De en qué nos beneficiaría el aeropuerto Estamos hablando Que en ese estudio de mercado Sería Qué es lo que se ocuparía Desde parques industriales Hospitales Vivienda Infraestructura En general O sea Lo que estamos mandando a hacer Es una carta de presentación para la piedad Obviamente Entre ellos se incluye el aeropuerto Hay inversionistas interesados ya en el aeropuerto Por eso es que también nosotros No nos estamos aventurando Estamos haciendo Un estudio que se requiere Para que esos inversionistas tengan más seguridad Pero también con la idea De que nosotros tengamos La forma de promover a la piedad Hay que recordar Que fue una nota a nivel nacional Hecha por el presidente de la república Obviamente es para dar el servicio No exclusivamente a Afar Estamos hablando del tema De empacadoras Estamos hablando del tema de las berres Que últimamente hay mucha exportación Entonces yo creo que el aeropuerto Es una parte del que puede detonar el crecimiento Si no sabes quiénes son las vicentinas O lo que hacen Ana Gloria López Secretaria de dicho grupo Nos da detalles al respecto Aquí en la piedad tenemos 120 años En la parroquia del señor de la piedad Y pues ha habido muchas actividades En todo este tiempo Por supuesto Y lo que realizamos son servicios Servicios asistenciales Y servicios promocionales Los asistenciales Consisten en entregar despensa Son 70 despensas Las que entregamos ahorita mensuales El censo se hace muy bien La revisión de las personas A las que se les entrega Y aparte se les está ahorita Haciendo una campaña En prevención de la diabetes Vienen las doctoras del dispensario Y nos ayudan a tomarles las muestras A darles pláticas para que se cuiden más También vamos al hospital A llevarles merienda a los familiares de los enfermos Vamos al asilo A visitar a los ancianos Pues también a las comunidades con ropa La ropa que nos donan La donamos en las comunidades Y tenemos servicios promocionales Que son los talleres Tenemos taller de computación En red con ICADMI Talleres de cocina vegetariana De herbolaria De corte y confección De enfermería ¿Qué se necesita para formar parte de los vicentinos? Nada más que les guste la caridad Que les importe Tanta gente que hay con tanta necesidad Y que en forma organizada Que fue la forma que nos enseñó San Vicente Poderla hacer con muy poco dinero Y con muy poco esfuerzo Esa es La gente que quiera unirse a nosotros Pues la invitamos a que venga a la junta Del día 21 Aquí en la tarde Para que nos conozca más Y si gusta unirse Pues encantadas de la vida de recibirlas Arturos Ferretería Trajo para ti Las noticias locales Con la visita realizada El pasado jueves 16 de febrero Por los representantes De la Facultad de Arquitectura De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Se ha firmado una carta compromiso Con el Ayuntamiento 2015-2018 Del municipio de Vista Hermosa Se realizó un recorrido Donde se visitaron los lugares Con importancia histórica y arquitectónica Para su evaluación Participando autoridades municipales Interesadas Y los representantes De la Facultad de Arquitectura En dicho documento Se establece el compromiso De vinculación institucional Entre la Universidad Michoacana A través de la Facultad de Arquitectura Y el Ayuntamiento De Vista Hermosa, Michoacán En base a la solicitud realizada Por el presidente municipal Nicolás Ramírez Zaragoza Esto para atender Diversos proyectos En el marco Dentro del convenio general Vigente de colaboración Entre el gobierno Del estado de Michoacán Y la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Para apoyar En la difusión De la cultura La investigación científica Y en actividades De extensión En beneficio De los ayuntamientos Del estado de Michoacán Así como parte De los trabajos De extensión Y de vinculación Con el entorno social O productivo De la Facultad De arquitectura El día de ayer El ayuntamiento De Penjamillo Comunicó Por vía Internet Que desafortunadamente Se suscitó Un incidente En el basurero Municipal Donde una persona Que padece De sus facultades Mentales Incendió el basurero Inmediatamente Autoridades De Penjamillo Trabajaron arduamente Para controlar El incendio Y contrarrestar Dicha situación Esta mañana Se logró sofocar El 100% Del incendio Que se suscitó En el basurero Agradecemos La invaluable Participación De los voluntarios Que acudieron A brindar Su ayuda Como lo son El gobierno Municipal De Panindícuaro Y la junta De caminos Del gobierno Del estado Quienes en colaboración Con personal Del gobierno Municipal De Penjamillo Apoyaron Para que se lograra Inhibir el fuego En días pasados El grupo Grupa USIN En USA Colaboró Con un gran apoyo A la modernización Del centro histórico Del municipio De Sináparo Donando alrededor De 18 lámparas De luz LED Distribuidas Tanto en la plaza principal Como en la calle Colón Donde el ayuntamiento De Sináparo Colaboró Con el cableado Postes Y personal Asimismo Se informa Que en los próximos días Estará llegando Un nuevo lote De estas lámparas Donadas por el grupo Grupa USIN De USA Que serán colocadas En diferentes puntos Del municipio De Sináparo Reiterando el compromiso De trabajar en conjunto Con dicho grupo For la piedad Trae para ti Las noticias Del estado En el marco De las acciones Que implementa Para garantizar El acceso A la justicia A las mujeres La Procuraduría General de Justicia Del Estado PGJE De Michoacán Ha emitido Seis acuerdos Con disposiciones Especiales Y obligaciones Para que las Y los servidores Públicos Cumplan con la Responsabilidad Constitucional De salvaguardar Los derechos humanos De las víctimas De delito En estas actividades Implementadas Para dar cumplimiento A instrumentos Internacionales Que han sido Ratificados Por México Y en atención A disposiciones Federales Y estatales Se contempla El otorgamiento De facultades A los titulares De las agencias Del Ministerio Público Para dictar Órdenes De protección Emergentes Que sean Necesarias Para garantizar La integridad Física Y psíquica De las víctimas De violencia En este sentido También fue publicado El protocolo De actuación Para la aplicación De medidas De protección En el que Se establecen Las bases De atención Y coordinación Que faciliten La implementación De estas medidas Contenidas En el Código Nacional De procedimientos Penales Para la protección Y atención Y efectiva A las mujeres Bajo esa premisa Es importante Resaltar Que en el año 2016 Se impusieron Por parte Del Ministerio Público O fuentes Gestionados Ante el juez Un total De 234 Mecanismos Que permitieron Proteger La integridad De las mujeres Afectadas Por un entorno De violencia En México Debemos transitar Hacia un nuevo Régimen Para avanzar En una verdadera Democracia Con la construcción De un gran Frente Con coaliciones Equilibradas Donde haya Cabida Para todos Así lo destacó El gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Durante la presentación Del libro La infidelidad Ciudadana A la partidocracia Elecciones municipales En Michoacán De la autoría De Edgar Hugo Rojas Figueroa Director Del Instituto De Profesionalización De la Procuraduría General De Justicia Del Estado En los tiempos Actuales Los partidos Los políticos Y los propios Gobiernos Han ido perdiendo La credibilidad Y el interés De los ciudadanos No es mala La alternancia Siempre y cuando Cumplan con las expectativas De la gente Pronunció El mandatario Estatal Dicho texto También fue comentado Por el diputado Federal Jesús Zambrano Grijalva Quien consideró Que la infidelidad En la política Y de pertenencia A ese viejo esquema De partido Es más bien El despertar Ciudadano De la toma De conciencia Sobre el ejercicio De la libertad De los electores Cuando han empezado A aprender Que pueden premiar O castigar Con su voto A los gobiernos El mandatario Advirtió Que México Exige gobiernos Con partidos O gobiernos De una verdadera coalición No colisiones O alianzas Para que gane Un partido O un candidato Y luego Cada quien Por su lado Tiene que haber Un nuevo andamiaje Jurídico Institucional Para que ese compromiso Que se expresa En periodos electorales O en campaña Sea obligatorio A la hora Del ejercicio De gobierno For la piedad Trae para ti Las noticias Del estado Videanoticias Informó